El gobierno bolivariano a través de la Fundación Teatro Teresa Carreño trae para ti una experiencia sensorial única con la que sentirás la perfección del sonido. Con la instalación del Constellation, el sistema de acústica electrónica más avanzado de la actualidad, la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño se coloca entre las primeras y más importantes salas a nivel mundial, pasando a ser la más moderna de su tipo en todo el continente. El sistema Constellation es un sistema que permite variar la acústica percibida de la sala y del escenario y permite una comunicación acústica entre el escenario y la sala y la sala y el escenario. Esto se hace a través de un diseño de altavoces y micrófonos colocados en los espacios, en el escenario y en la sala. Y todo eso es manejado a través de un sistema digital. Hoy en día el teatro tiene un sistema de la mayor calidad posible. Es comparable a cualquier teatro de primer mundo de más alto nivel. Si alguien me ha preguntado lo que Constellation ha hecho para este teatro, creo que ha sido transformacional. Lo que ha permitido el teatro a establecer todas las producciones que no han sido capaz de hacer en el pasado. Y eso puede ser solo un buen tema para un teatro tan importante para la ciudad de Corellas. Podemos hacer cosas que no podríamos hacer con la acústica física y eso es el gran beneficio del sistema. El sistema que primero reparte la presión acústica en toda la sala, en todas las butacas, se va a ver democratización de alguna manera de la acústica. El que esté sentado al lado del director en la primera fila, como el que esté en la última butaca, en el último rincón del balcón, va a escuchar exactamente lo mismo y muy sublime, muy bien tratado. Queremos seguir modernizando el Teresa Carreño, cambiándolo totalmente. Incluso las perspectivas son de crecimiento, de despliegue territorial del Teresa Carreño, que nuestros saberes puedan desplegarse por toda la patria. Tenemos una de las mejores salas del mundo y esa es nuestra intención, que la gente conozca, nuestro pueblo conozca, que tiene un gran teatro y tiene una sala con un sistema que está a la altura de lo que demanda nuestro pueblo.